El Ayuntamiento de Alajero, con motivo de las fiestas navideñas, celebraba un año más la jornada denominada Noche de Vinos y Enyesque, un encuentro gastronómico destinado a promocionar y degustar los vinos y las tapas de nuestra tierra. En esta ocasión, Nancy Melo, presidenta del Consejo Regulador de Vinos de La Gomera, y el chef Iván González fueron los organizadores de la cata de vinos y de la degustación de tapas. En el evento también hubo un espacio para disfrutar del arte en vivo de la mano de la pintora Lucía Batista, que pinta sus obras usando los extraordinarios vinos que se producen en nuestra tierra. El alcalde, Manuel Ramón Plasencia, destacó el éxito de participación en un evento que ya se ha consolidado dentro del programa navideño del municipio de Alajero. Dentro del programa de las fiestas de navidades que siempre hemos programado, uno de los actos que más importancia queremos resaltar es el que celebramos hoy, entre otras cosas, porque todos los productos típicos, los que vamos a degustar hoy aquí, pues son de aquí de la tierra, el vino es de aquí también de La Gomera, uno en concreto es de aquí del municipio de Alajero, y por lo tanto la gente, la participación este año, pues estamos hablando de 90 personas, que es el máximo de aforo que nos puede entrar en el salón, si bien hay personas que están en lista de espera y, bueno, no han podido entrar. Ya tenemos que replantearnos esto de cara al futuro, para intentar, pues, buscar otro local que tenga más capacidad, más aforo, o bien dividirlo en dos de dos veces porque tiene un gran éxito y luego seguimos apostando para que esto se siga llevando a cabo durante todas las fiestas de navidades como se ha venido haciendo a lo largo de estos últimos años. En el encuentro tampoco faltó la música, en esta ocasión de la mano del grupo Tecina Social Club.